Las lágrimas de un recluso salieron del alma a causa del gran daño que provocó la noticia de que en Julia cantan velando a su hermano era Manuel Torres Félix con clave el catorce y de apoyo el hundiano y el que lo llora es un hombre muy hombre de nombre Javier es su hermano Octubre trece del doce poblados o viejo fuiste el escenario de aquel combate suicida batalla abusiva de uno contra varios más de veintiocho soldados fuertemente armados contra un mercenario que les peleó hasta la muerte de frente valientes que no nacen diario Vaya ese tío pa' la casa ya no está su raza y ahí vienen los guachos y esta vez no vienen solos vienen codo a codo con los del gabacho No se preocupen sobrinos agarren camino y al rato los guachos pero antes que se despidan traiganme comida plebes no sean gachos balas desde la azotea le tiró la dea y Manuel contestaba con una super pa'l cielo y con otra los perros del suelo atacaban las dos tronaban a un tiempo más de cuatrocientos tiros disparaban pero se le acabó el parque y boludos y tanques ahí lo remataban Ahí va con todo respeto para la familia Torres, Torres Félix, Torres Acosta Tres días antes de su muerte les pegó muy fuerte a los militares Esa vez les quitó el hipo pues traía su equipo y cincuenta unidades Los hizo correr al modo, el gran viejo lobo les causó pesares Y así lo hizo muchas veces, incontables veces en varios lugares Lo llevaron a los pianos amigos y hermanos, ahí todos lo vieron Cuentan que los altos mandos del cielo volando al viejón despidieron Su caballo consentido pegó un relinchido que todos oyeron Ese día el cuaco sin fuete, sin rienda y jinete bailó en el potrero Descansé en paz compadrito, faltaba poquito pa' que lo mirara Atrás quedó su cuchillo, disfruté el tachillo que tanto extrañaba Su muerte me duele tanto, pues no sabe cuánto yo acá lo soñaba Son palabras de Javier para su hermano Manuel Hombres de sangre brava